Arriba, toda la gente en el baile con la mano bien arriba, arriba la mano arriba, arriba la mano arriba, toda la gente en el baile con la mano bien arriba. Menea, menea la papa, rebrietea, mueve la cadera para adentro y para afuera, cuando está en la ficha yo, ella es la fiera, no importa lo que le digan en el baile, la mano para afuera. Los pibes desesperan, con pruebas le llenan con la lengua afuera, sin haber manera de intenciones fuera, lo único que quieren es tener la nena que vieron afuera, dale un par de trampas ver quien se la lleva. Si sos soltero con las manos en el aire, no vive en la tumba con las manos en el aire, si sos soltero con las manos en el aire, una mago man, con las manos pa' delante. Lo nuevo, pasión. Yo desde lejos pa' decirte que no aguanto más sin amor, tenía que decírtelo, amor, amor, esta soledad, hasta día a día, si no tengo tu calor, tenía que decírtelo. Candela, Nayara, dice. Para la gente de Caraza. Yo vine desde lejos pa' decirte que no aguanto más sin verte, tenía que decírtelo, amor. Un clásico, pasión, las manos arriba, dice.